Consiguió en tus poderes, en tus poderes seductores, ahí, uy, ahí, no amigos, ahí cayó un buen bonche, pero no, ahí está cayendo otro buen bonche, perfecto, oh! Ok amigos, el día de hoy me encuentro con mi amigo Emiliano, como ya lo conocen, saluda crack! ¿Qué onda? Ok, como ya lo conocen, este es el niño de la suerte, y no lo digo por un celo video, lo digo por otros que se vienen y que los van a ver, ok Emiliano, ya te mandé a cambiar 50 pesos por de 2, ahí están, para que los juegues en la máquina de cascada de 2 pesos, él fue el quien escogió esta máquina, así que pues nada amigos, puedes empezar a echarlos, ojo, en el video pasado, ten cuidado con que regales las monedas, ojo porque en el video pasado teníamos este billete ahí, Entonces, si quieren ir a ver ese video donde estuvo epiquísimo, pues también va a estar acá abajo en la descripción, para que vayan a ver ese video que estuvo súper súper épico Perfecto, perfecto Emiliano, lo tiras, es tu billete, es tu billete, uy! Uy! Venga, donde lo tires güey, si lo tiras te lo quedas eh, o sea, si lo tiras es tuyo, si lo tiras son 130 pesos tuyos eh, necesitas concentración al máximo y sacar ese billete de verdad, concentración al 100% amigos! Por favor, tirando ese billete, uy! Venga, le voy a poner tantito este, cámara rápida, digo es que cámara rápida, voy a dejar de hablar tanto y le voy a poner sonido, ¿por qué? Porque las canciones de fondo, pues no las favorecen, ok! Cuidado Emilio, son tuyos, Coca-Cola no, diría CR7, pero bueno, dale Emiliano, tú puedes, tú puedes Ok amigos, ya sigue Emiliano echándole, puede que tire, uy! Esa es buena, perfecto, es tu billete Es tu billete, está a nada de caer loco, a nada de caer, es tu billete güey, son 130 pesos que los puedes ocupar en lo que quieras, te puedes comprar un reloj, te puedes comprar un pan, te puedes comprar muchos chicles, muchas golosinas, ojo! Pero, pero a ver, nada más con tu manita, en cuanto tires, quita su manita, para que yo pueda, ok, no les estés regalando, porque no tienes mucho dinero Perfecto Emiliano, ¿es tuyo? ¿es tuyo? ¿es tuyo? ¿es tuyo? Emiliano, donde te lo saques, te lo juro, sin albur, donde saques el billete, este video va a estar tan épico Que, todos van a dejar muchos likes, te lo juro, va a tener muchas vistas, muchos likes, y vas a quedar como el niño de la suerte Así que, ya te quedaste sin dinero, ok amigos, ya te quedaste sin dinero, pero va a empezar a sacarlo de acá abajo Y vamos a darle chance, no es como de que hay, vamos a darle chance, para ver, solo ha invertido 50 pesos Ok, el billete si está casi a nada de caer, pero es cuestión de que, lo que me acabo de dar cuenta, por ejemplo amigos, es que ahí tiene un desnivel Entonces, no sé que no tanto vaya a favorecer, el que caiga, porque pues tiene un desnivel, entonces, venga Lo que sí, es que por ejemplo, este, no Emilio, lo estás regalando todos, no los puedes estar regalando pa Venga, es tu oportunidad, eh A ver la manita No, Emilio, venga Venga, venga Encimada, güey Encimada Tú puedes, güey, tú puedes, yo sé que tú puedes Lo vas a lograr ¿Es tuyo el billete? Quita tu manita, quita tu manita, que no me hagas ver Uy, pensé que el billete era suyo, amigos Yo, realmente, pensé que el billete era suyo Necesito que lo saque, perfecto Acuérdate, Emiliano, son Cien pesos, más treinta que trae Son ciento treinta que vas a poder ocupar en lo que tú gustes En lo que quieras Los puedes gastar en papas, en paletas, en helados En lo que tú quieras Pero es cuestión de que lo saques Se viene No, amigos, no está empujando Ya se está quedando sin dinero, eh Necesito que Emiliano de la suerte aparezca Ocupo que Emiliano de la suerte aparezca Se viene Uy, se viene Uy, no, amigos No, no, no Venga, venga, Emiliano Yo sé que lo puede hacer Yo sé que lo puede lograr Perdón si estoy hablando muy fuerte Pero es que la canción está muy, muy fuerte Entonces, realmente, el copyright Está Copyright, no sé cómo se diga Está su máximo resplandor Venga, Emiliano Tú puedes Yo sé que tú puedes No El último Los últimos dos pesos Los últimos dos pesos Son los de la suerte Los últimos son los de la suerte Los últimos son los de la suerte Casi, loco Voy a cambiar, voy a cambiar Te voy a dar chance que vayas a cambiar Toma Voy a cambiar 50 pesos más Amigos, voy a ir a cambiar 50 pesos más En Emiliano Porque realmente está Nada de caer el billete Entonces Necesitamos que Emiliano Quede como un crack Pero bueno Como ya están viendo Que ya le di 50 pesos más Pues nos vamos a ir a michas Uy, ok, amigos Uy, uy, uy Casi Ya está nada Ahí cayó un buen monche, amigos Ahorita ustedes lo pudieron ver Cayó un buen monche, eh Puede que lo tiremos Puede Yo también le tengo que echar, loco Bueno, no Porque es tu video Es tu video Que lo van a decir Ay, no No sé qué Y, ok, amigos Yo le di 50 pesos eran Que yo le di Para que jugara Si él ganaba Lo que se ganara Era de él Pero ahora yo le di 50 pesos más Nos tendremos que ir a michas, eh No, amigos No a michas Pero sí con que me den Los 50 que Que acabo de prestar Ya con eso Ya de ahí 80 pesos libres Son de él Venga, eh Ahí Ahí ya puede que empujes Otro poquito mejor Así que tú puedes, Emiliano Yo sé que tú puedes Confío En tus poderes Venga Les digo Por ejemplo Estoy hablando fuerte Pero pues el copyright Está Muy, muy fuerte Ok, venga, Emiliano Tú puedes, tú puedes El problema aquí Pues nada más Se está echando de peso De, digo De dos pesos por dos pesos O sea Cae una y se pierde otra Cae una y se espera Cae una y se espera Es su manera de jugar La que yo aplico a veces Es echar dos de una Súper rápido Para que Para que pueda Pueda lograrlo Y pueda Más rápido Perfecto Ahí empujas Perfecto Uy, amigos Ahí no No cayó Creo que se ve muy bien La calidad de esta cámara, eh Estoy grabando con un Iphone XR Y los videos pasados Los grabo con una cámara Sony Creo que se ve bien La calidad de este video O sea Se ve Se ve bien Me gusta Y no sé el audio Cómo se escuche O entonces Ahora que edita el video Tendré que escuchar Ok, Emiliano Uy, encimadas, loco Están cayendo Encimadas, eh Pero eso no quiere decir Que no puedas ganar Venga No le podemos dejar el dinero Ese billete A alguien más No le podemos dejar Ese billete A alguien más, Emilio A ver Pásame algo Te voy a ayudar Echándole, va Pásame ¿Cuánto tienes? Nada Ya no te queda otra vez nada Ya no te queda otra vez nada Miren, amigos Ahí cae Uy, uy, uy Uy, Emiliano Me estás tapando ahí Con tu mano, eh Ok, amigos Ese está tambaleando Ese está tambaleando Se está tambaleando Se los juro, amigos Tiene que caer sí o sí Tiene que caer sí o sí Se está tambaleando Hay que echarle una miradita Matadora Una miradita matadora, amigos Perfecto Perfecto No Ok Todo lo que está cayendo acá abajo Es bueno Porque nos va a servir Para echarle A A seguirle echando O sea, ya sacó un poquito más Ahorita le va a seguir echando a Emil Agarre todo lo de abajo Y échale Ok, necesitamos llevarnos ese billete Y ahorita llevamos invertidos 100 pesos Por así decirlo Los 50 con los que iba a empezar Jugando Emiliano Y de ahí lo demás Vamos a A A A A hacer que Que Emiliano Se gane el billete Entonces Venga, Emiliano Yo sé que tú puedes, crack Yo sé que eres crack Emiliano es crack Y yo sé que se lo puedes sacar Porque es un niño de la suerte Yo sé que es el niño de la suerte Y se lo puede llegar a sacar Amigos Si Si la logra hacer Es el billete Eh Venga, Emiliano Tú puedes Consigido en tus Poderes En tus poderes seductores Ahí Uy, ahí No, amigos Ahí cayó un buen bonche Pero no Ahí está cayendo otro Buen bonche Perfecto Oh Buena, loco Ok, amigos Ya cayó el billete Ahí se alcanza a ver Ya lo pudiste sacar Perfecto, amigos Sin duda Mira ¿Eres el de la suerte O no eres el de la suerte? Amigos Se sacó Emiliano Se sacó el billete De 100 pesos Y aparte trae 10, 20, 30 pesos más Emiliano O sea Aquí ya tiene 130 pesos Son 130 pesos Eh Amigos Emiliano oficialmente Acaba de Ganar 130 pesos Y aparte te quedaste con más dinerito ¿No? ¿Cuánto fue? 2, 4, 8 Y yo acá traía Traía que habíamos agarrado Aquí abajo Eran 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 24 pesos Más 130 154 pesos, amigos Emiliano Felicidades Eres un crack Eres un loco Pero ahora necesitamos sacar la miniatura Amigos Ojo Que se lo había acomodado, eh Dí que te No es porque te lo acomodé Vámonos a michas Sí No, no es cierto No, no es cierto Así que Pues bueno, amigos Emiliano Este video ¿Cuántos likes? Meta de likes ¿Tú di cuántos likes quieres que tenga este video? ¿Cuántos? Habla fuerte 5 millones No, no Tú también Likes Likes 5 millones es mucho No digo que no se pueda Pero 5 millones es mucho Poco, poco Algo que sea Algo que sea pasable ¿Cuántos likes? 1.500 1.500 likes 1.500 likes Seguro Amigos Si este video llega 1.500 likes No, pues no sé Pero felicítenlo 1.500 likes A este video, amigos Confío en los panas En que pueden hacerlo A ver Muestra tu billetito Lo vas a lograr Ahora Voy a tomar la miniatura ¿Ok? Así que Pero bueno, amigos Ay, perdón Hasta aquí el video de hoy Ya sabes que si te gustó Deja tu like Si no te gustó También deja tu like Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te notifique Cada que yo subo Un nuevo video Amigos Emiliano Sin duda Crack de Cracks El dinero suyo No digan que Ay, que le quita su dinero Nada, nada, amigos El dinero es completamente De él Así que pues nada, amigos Dejen su like 1.500 likes En este video Así que pues Apóyenlo mucho Si quieren que saque Otro videito con él Nos vemos en el próximo video Yo soy Alexis Soto ¡Suscríbanse! Suscríbanse Ah, tenemos que llegar A los 100.000 suscriptores ¿Sí o no? Así que pues nada, amigos Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!